Buenos días a todos. Es un placer verlos hoy. Es un placer tenerlos aquí con nosotros en este domingo. La semana pasada tuve la oportunidad de estar en San Francisco y compartir la palabra haya. Siempre estamos contentos de poder hacer eso. Quiero, quiero, me da mucho gusto tenerlos aquí. Vamos a orar esta mañana. Señor, te agradecemos por esta mañana que nos permites por estar aquí juntos como familia en la casa del Señor. Señor, te agradecemos porque sabemos que tienes algo significativo para nosotros. Te pedimos de que nuestros corazones estén despiertos y preparados para tu propósito. Señor, te pedimos que bendigas el equipo que está en San Francisco, que también ellos puedan traer una palabra refrescante. Te pedimos por la familia de la hija de nuestro colega pastor que traiga sanación a su vida en el nombre de Jesús. Amén. Hoy quiero hablarles de un tema. Quiero ponerle una pequeña visión en su cabeza esta mañana. La semana, el año pasado, teníamos muchos niños. Estamos esperando que los niños continúen aumentando de asistencia, ¿verdad? Y quiero invitarlos a que... Esta Pascua va a ser... Estamos esperando muchas personas que vengan, ¿verdad? Y les estamos invitando a que nos ayuden, por favor, que quiero plantar esa semilla en ustedes donde, por favor, nos apoyen a ser voluntarios en ese fin de semana de Pascua. Porque vamos a tener muchas familias que vienen en el servicio de las nueve y el de las once, pero los quiero invitar a que el de las nueve de la mañana, pues, nos apoyen en eso, ¿verdad? Vamos a necesitar muchas personas para eso. Quiero que... Queremos hacer un... Queremos crear espacio también para las nuevas familias que vengan. Así que los que somos regulares aquí también, si nos pueden apoyar estacionándose en las afueras y así podamos acomodar y tener a las personas cómodas. Hoy quiero hablaros... Hoy quiero hablarles del tema de hacer espacio. Hacer espacio para Dios y hacer espacio para las personas son dos enormes pilares de la vida con Cristo. Hacer espacio para Dios, a lo largo de las Escrituras, vemos el tema de hacer espacio para Dios. Preparar un lugar para Él. Está justo en medio de la historia de la encarnación, el nacimiento de Cristo. Lo podemos ver en Lucas 2, 7. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Y vemos eso, y vemos esa misma fotografía en otras partes de la Escritura. El Señor siempre está buscando por personas que lo estén alabando, que de verdad estén haciendo espacio para Él en su vida. Recuerdo un viaje que hicimos a Montana con mi familia, y había varios parques nacionales. ¿Alguno de ustedes ha ido en una RV por allá a hacer un viaje como familia? Bueno, nosotros tomamos nuestro tráiler y nos fuimos de viaje. Y fue hermoso, pero no teníamos reservaciones adentro del campamento donde los camiones se pueden estacionar. Y nosotros dijimos, bueno, nosotros vamos a lograrlo. Vamos a ver qué hacemos cuando lleguemos ahí, buscamos un hotel o un estacionamiento. Entonces, teníamos casi todo planeado, pero la primera noche no teníamos dónde acampar. Entonces, tuvimos que seguir manejando, manejando y manejando, hasta que finalmente encontramos un lugar con una cabaña. Estuvo muy caro y estábamos muy lejos. Entonces, no había lugar. Y aprendimos nuestra lección, ¿verdad? Y es bueno que a gente, cuando pienso, cuando no teníamos reservación y no habíamos estado preparados. Y cuando pienso que cuando ellos llegaron a su destino, cuando pienso en la habitación, es un lugar, cualquier porción de espacio delimitada, y hay una señal de no hay vacantes en tu vida, ¿verdad? Hay veces que no estás preparado y no haces espacio. Y así como llegas a un hotel cuando no hay lugar, ves ese letrero que te va a decir que no hay vacantes. Y así es como se ve tu vida cuando no tienes una sala privada donde puedas orar. Comenzamos este año con una serie llamada Jesús primero. Y trata sobre hacer espacio para Dios. Hacemos espacio al Señor a través del tiempo en la palabra, la adoración y la oración. Es una actitud de devoción, apartar tiempo, constante, aprender a ser monjes modernos con una actitud única. Ser lleno del Espíritu Santo es una promesa directa de Jesús. Él es el que bautiza en el Espíritu Santo. Pero a veces oramos, Dios, lléname. Y responde, no puedo, ya estás lleno. Estamos llenos de otras cosas. ¿Por qué? No hay lugar en la posada. El letrero de no vacantes está encendido porque en tu corazón, en tu vida tienes, estás lleno con otras cosas. Hay un dolor santo en cada corazón que solo puede ser llenado por Dios mismo. Es un espacio en el que Él debe habitar. Sin embargo, periódicamente se intenta llenarlo con todo lo demás. Tenemos miedo de la tranquilidad, del entretiempo, pero Él está esperando. Pero Jesús, en realidad, buscó lugares solitarios y desiertos. Él modeló algo para nosotros. Siempre, siempre estamos buscando otras cosas. Y necesitamos aprender a valorar todo ese tiempo que Dios nos da. Cada pintura, cada fotografía, podemos ver cómo hubo que tomarse un tiempo para poder lograrlo. Así que tenemos que hacer tiempo para nuestro Señor. Tenemos que entender que Él viene cuando estamos en silencio, cuando estamos en calma. Pienso en una de las canciones que cantábamos esta mañana, donde nos dice, Y en el silencio, tú estás en el lugar secreto, en ese lugar secreto y callado donde estoy esperando. Sabemos que tú vienes en secreto. En un lugar secreto, en el silencio, Él está esperando. Jesús siempre buscó lugares solitarios y desiertos. Y de esa manera nos enseñaba algo para nosotros, nos preparaba algo para nosotros, modelaba algo para nosotros. En Mateo 14, 13, dice, Cuando Jesús lo dio, partió de ahí, solo en una barca, a un lugar desierto. Y Jesús estaba buscando ese lugar solitario, desierto, desolado. En la palabra, en los hebreos, la palabra desierto está relacionada con la palabra voz o hablar. El desierto es el lugar de la voz de Dios. Para Jesús, el lugar secreto no era solo un lugar. Era una práctica, un hábito, una parte de su ritmo de vida. Parecía tener lugares en todo Israel donde buscaría al Padre. Senderos, jardines, cimas de montañas, lugares desiertos. Jesús siempre estaba buscando ese lugar para tener su comunión con el Padre. Pueden decir amén. 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 En su más reciente libro, John Mark, en su libro llamado Practicing the Way, Practicando el Camino, nos dice, la pregunta no es, ¿estás cumpliendo? La pregunta es, ¿en qué estás habitando? Buscamos tu casa, tu morada. ¿Qué significa? La pregunta es, ¿dónde está nuestro hogar? ¿En qué estás haciendo tu hogar? ¿Haremos nuestro hogar en algún lugar? La pregunta es, ¿haremos nuestro hogar en algún lugar? La pregunta es, ¿dónde? En los pequeños momentos de espacio a lo largo del día, ¿a dónde va tu mente? Cuando hacemos espacio para Dios en nuestras vidas, intencionalmente reservamos un espacio. Aprendemos a descansar nuestro corazón en su presencia. Les repito esto, cuando somos intencionales, cuando con toda intención reservamos ese espacio para Dios. Aprendemos a descansar en su presencia. Y aprendemos a encontrar nuestro hogar en él. Las parejas que están casadas, saben, ellos tienen que buscar un tiempo juntos. Tienen noches de citas, donde van a cenar, donde van a caminar. No solo dicen, oh, ya estamos casados y pues ya. Entonces, siempre tienen que buscar un tiempo para tener sus citas como cuando eran novios. Y es lo mismo con el Señor. Cuando ponemos intención en eso, encontramos nuestro hogar en el Señor. Y eso se traslada a todo lo demás. Cuando hacemos un tiempo temprano, cuando nos levantamos, ser lo primero, a lo mejor a veces va a ser más largo, a veces corto. Pero tenemos un ritmo constante en nuestras vidas. Esto es lo que empieza a pasar. Tenemos una conexión con Él siempre. Cuando nos vamos a dar cuenta que cuando tenemos ese momentito con el Señor, ya sea hasta en una luz roja, nuestro corazón se calma. Encontraremos que cuando estemos en lo más difícil y loco de nuestro día, cuando encontramos paz. Mientras tú haces, lavas los trastes, puedes tener tu paz. O en medio de la madrugada, a las dos de la mañana, te despiertas y puedes tener ese tiempo, puedes tener paz. Puedes descansar en Él. A partir de ahí, podemos aprender a estar en dos lugares a la vez. A permanecer. Estar en tu viaje mientras descansas tu corazón en Jesús. Cuando cambias un pañal en medio de la noche mientras descansa tu corazón en Jesús. Estar pasando de una cosa a otra mientras también descansa tu corazón en Jesús. Ahí es donde su corazón es tu hogar. En Salmo 16, dice, Siempre he puesto al Señor delante de mí, porque Él está a mi diestra. No seré conmovido. A veces tiene que haber un vaciado antes de un llenado, creando espacio para Dios en nuestras vidas todos los días. Consistentemente, tenemos que hacer espacio. En Juan 14, Jesús nos dijo, Voy a preparar lugar para vosotros. Pero en el mismo capítulo vemos que estamos invitados a preparar un lugar para Él. En Juan 14, 23. Respondió Jesús y le dijo, El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a Él y haremos nuestro hogar con Él. ¿Qué promesa? Ahora. Ahora. La cruz ha hecho posible esta comunión. Y el Espíritu Santo hace que sea una realidad viva y respirable. Pero el Señor está esperando que profundicemos continuamente en esta comunión. para hacer espacio. Para hacer espacio, crecer en la vida con Dios. Para aprender a permanecer. Emmanuel significa Dios con nosotros. Pero la palabra discípulo significa nosotros con Dios. Jesús dijo, Yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin de los tiempos. Él está buscando un pueblo que también diga, Señor, yo estoy contigo siempre, hasta el fin de los tiempos. Él anda buscando a esos que aunque estén pasando una enfermedad o en cualquier situación, le podamos decir, Estoy contigo. Es como cuando decimos nuestras promesas cuando estamos casándonos. Estoy contigo mientras todo esté bien. Ahí decimos, Estaré contigo en la enfermedad y en la salud. Tenemos que aprender a estar con Él siempre. No solo decirlo, sino que tenemos que hacer ese espacio. En Nueva Vida, New Life, en esta iglesia, nos enfocamos en tres cosas. Amar a Dios, crecer juntos y servir a los demás. Hacer espacio para Dios corresponde a nuestro componente de amar, de amor a Dios. Hacer espacio para las personas corresponde a nuestro componente crecer juntos y servir a los demás. La primera parte del discipulado es personal. Donde aprendo a ser discípulo. Amo a Dios y hago espacio para Dios. Les repito, en la primera parte del discipulado es algo muy personal, donde aprendemos a ser discípulos, amar a Dios y sobre todo, hacer espacio para Dios. es como el modelo que Jesús nos dejó fue que Jesús siempre encontró tiempo o hacía tiempo para tener la comunión con el Padre. La segunda parte del discipulado es ayudar a otros a aprender a ser discípulos. Si bien abrazamos la segunda parte, también nos mantenemos anclados en la primera. Nuestro punto dos nos dice hacer espacio para las personas. Vayamos a Isaías 54. Esto fluye directamente de la profecía de la cruz en Isaías 54 y habla de un gran cambio de la esterilidad a la fecundidad. No solo Israel sería salvo, sino que Jesús pagó el precio para que los gentiles también entraran en la casa de cada tribu, lengua, pueblo y lengua. Es una palabra de gran aumento. En Isaías 54. 1. 3 nos dice Canta, oh estéril, tú que no has soportado, prorrumpe en cantar y gritar en voz alta. Tú que no has tenido hijos, porque más son los hijos de los desolados que los hijos de la mujer casada, dice el Señor. Ensancha el lugar de tu tienda y extiendan las cortinas de vuestras moradas. No escatimes, alarga tus cuerdas y fortalezca sus apuestas, porque te expandirás a derecha y a izquierda y tu descendencia heredará las naciones y habitar las ciudades desoladas. Ampliar, expande, significa ampliar para hacer espacio, expandirse, difundirse en el extranjero, estallar, abrirse paso, superar límites. Lo que Él nos está diciendo es que hagan espacio, que se acerca un gran avance. es hora de aumentar la capacidad. No te reprimas, alarga tus cuerdas, fortalece tus estacas. Y está diciendo que hagamos esto con anticipación. Haga espacio con anticipación. Hacer espacio para las personas parece dar prioridad a la comunidad y servir a los demás. a medida que pasamos tiempo en su presencia muy rápidamente surge un deseo de compartir el gozo de su presencia. A medida que pasamos tiempo en su presencia y recibimos su amor nuestros coraciones también se llenan de amor por las personas. Amén. Vamos a seguir hablando para cómo se ve hacer espacio para las personas. siempre que hacemos ese espacio y entregamos nuestro corazón siempre queremos compartir lo que nos está pasando con los demás. Es casi imposible no querer hacerlo. Cuando pasamos tiempo en su presencia y recibimos su amor nuestro corazón se empieza a llenar por amor y empatía para los demás. Es la naturaleza del amor del Padre. En Gálatas 5.3 13 5.13 Gálatas 5.13 dice porque vosotros hermanos a libertad habéis sido llamados sólo que no aprovecháis la libertad como ocasión para la carne sino servíos por amor los unos a los otros. tenemos que tener esa intención de servirle a las demás. Quiero también llevarlos a Juan capítulo 1 Juan el Bautista Juan el Bautista no escribió Juan pero es son pero así se llama el libro el Juan 1 Juan el Bautista presenta a Jesús a sus discípulos Juan el Bautista tenía discípulos antes que Jesús tuviese discípulos Juan Bautista el Bautista ya venía bautizando a personas y antes que Jesús venía él preparando un camino Juan el Bautista presenta a Jesús a sus discípulos siendo Andrés uno de ellos vamos a leer en Juan 1 versículo 37 esta interacción que hubo en este momento y como esa se ve hacer tiempo para las personas esto pasa después de que Juan el Bautista presentó a Jesús como el Hijo de Dios nos dice cuando los dos discípulos de Juan oyeron esto siguieron a Jesús entonces Jesús miró a su alrededor y vio que lo seguían y dijo ¿qué deseas? les preguntó ellos respondieron Rabí que significa maestro ¿dónde te alojas? y Jesús respondió venid y veréis dijo eran como las cuatro de la tarde cuando lo acompañaron al lugar donde se alojaba y se quedaron con él el resto del día este fue su primer día siguiendo a Jesús y esto es lo que pasa en la siguiente versión muestra lo que sucede al día siguiente Andrés fue a buscar a Pedro Andrés el hermano de Simón Pedro era uno de estos hombres que escuchó lo que dijo Juan y luego siguió a Jesús Andrés fue a buscar a su hermano Simón y le dijo hemos encontrado al Mesías que significa Cristo entonces Andrés llevó a Simón al encuentro de Jesús el día dos el día uno siguieron a Jesús el día el primer día Andrés siguió a Jesús el segundo día fue por su hermano le trajo a lo trajo a conocer a Jesús ahora después de un solo día Andrés no pudo ganárselo para sí mismo pero lo que primero encontró a su propio pero primero pero el que primero encontró a su propio hermano Simón y lo llevó a Jesús vemos en esto un ritmo del reino de recibir y dar de ser atraído y luego enviado de ser un discípulo y ayudar a otros a hacer lo mismo es servir al Señor con alegría un corazón para servir a los demás que surge de conocer el corazón de Jesús por ti cuando experimentas este amor siempre tienes ganas de atraer más personas de contarle a alguien y este es así como el reino del Señor trabaja siempre recibimos y queremos dar al mismo tiempo y todos esos deseos nacen de sentir el amor de Dios para ti principio del reino nos dice lo que Dios hace en tu vida no termina contigo fluye a través de ti hay una hay un trabajo que comienza en ti pero mientras tú sirves se empieza a multiplicar a través de ti y es como el reino de Dios trabaja porque hay un reino en ti porque el reino de Jesús dijo el reino de Dios está en ti también vemos como esta historia se repite y esto se repitió en Juan 1 con Felipe y Natanael en Juan 1 43 Felipe sígueme inmediatamente Felipe encuentra a Natanael Juan 46 dice ven y mira a medida que pasamos tiempo en su presencia y recibimos su amor nuestros corazones también se llenan de amor por las personas tenemos el deseo de servir a los demás con amor y vemos esta dinámica como los discípulos fueron recibiendo y luego con ganas iban a contarle a los demás y atraer a alguien más tenemos que comprender y les repito que a medida que pasamos tiempo en su presencia y recibimos su amor nuestros corazones también se llenan de amor por las personas empiezas a ver a las personas de una manera diferente y empiezas a ver a las personas a tu alrededor que también son personas por las que Jesús también murió quizás algunos te pueden molestar pueden ser personas difíciles y quizás se te olvida un poquito sobre el amor de Dios pero cada vez que entras a la presencia de Dios de nuevo y de nuevo vuelves Dios te vuelve a llenar de ese amor por la gente me voy a ir de la iglesia hay gente pero les tengo una noticia siempre habrá gente en las iglesias y en la gente siempre hay hay tormentas porque hay personas en la iglesia pero Dios te dice que Él es el que es cuando estás en la presencia de Dios empiezas a tener el amor a las personas y empiezas a querer hacer tiempo para las personas veamos un poquito más allá veamos otro ejemplo en Marcos 1 29-31 y saliendo de la sinagoga entraron en casa de Simón Marcos 1 29-31 y saliendo de la sinagoga entraron en casa en casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan pero la madre de la mujer de Simón estaba enferma con fiebre la suegra de Simón estaba enferma con fiebre y enseguida le hablaron de ella entonces Él se acercó la tomó de la mano y la levantó y al momento la fiebre la abandonó y ella le sirvió recibió un milagro y ella inmediatamente se levantó y le empezó a hacer la cena imagínense y pongan piensen muchos de los discípulos de Jesús eran eran adolescentes eran jóvenes entonces estaban preocupados por sus padres y en esta ocasión pues la suegra de este muchacho estaba enferma y en cuanto Dios la sanó ella se paró inmediatamente a servirles tan pronto como salieron de la sinagoga fueron a la casa de Simón probablemente para cenar en Shabbat la suegra de Pedro tenía fiebre y en el evangelio de Lucas registra que ella tenía fiebre alta y eso significa que era bastante grave ella estaba enferma necesitaba un milagro de Jesús Jesús fue directo hacia ella la tomó de la mano y la levantó mientras lo hacía la fiebre la abandonaba Mateo registra que Jesús simplemente le tocó la mano solo un toque de Jesús y ella fue sanada solo un momento en su presencia y todo cambió en ese tiempo tener una fiebre de ese tipo era casi una sentencia de muerte entonces entonces veamos como solo un toque de Jesús y ella fue sanada la siguiente parte también se llama me llama la atención inmediatamente ella se levantó y sirvió ella no fue solo sanada ella fue revivida tenía la energía y la motivación para levantarse y cocinar para todos y algunos de los discípulos del grupo eran adolescentes y comían mucho Mateo 8 15 entonces él tocó su mano y la fiebre la abandonó y ella se levantó y le sirvió Lucas 8 39 e inmediatamente ella se levantó y le sirvió creo que su servicio creó la atmósfera para lo que sucedió después un avivamiento en el que en el porche delantero esa tarde cuando se puso el sol terminó el Shabbat Marcos 1 33 dice que toda la ciudad se reunió a la puerta Lucas 8 40 cuando se ponía el sol todos los que tenían algún enfermo de diversas enfermedades se los traían y puso sus manos sobre cada uno de ellos y los sanó ven había comenzado con un milagro y ahora había una ciudad entera llevando a sus enfermos experimentando el poder de Jesús experimentando un avivamiento lo que le pasó a esta mujer en un nivel individual ahora le sucedía a una ciudad a través del servicio Francisco de Asís dijo empiece por hacer lo necesario luego lo posible y de repente estarás haciendo lo imposible así que hacer lo necesario significa prácticamente servir satisfacer una necesidad ella les cocinó la cena después vemos como eso abrió la puerta para que una ciudad entera estuviera ahí en frente de su casa que vemos aquí actos simples de servicio abren la puerta para que muchos otros experimenten la presencia y el poder de Jesús servir a los demás con amor prepara el escenario para el avivamiento su servicio comenzó con lo necesario necesito preparar la cena a veces lo necesario no parece muy espiritual pero cuando se hace para el Señor estamos entrando en asociación con el Espíritu Santo entonces de repente nos encontramos haciendo lo imposible porque está en juego el favor y el poder de Dios su servicio marcó la pauta y creó una atmósfera de multiplicación uno donde muchos otros pudieran experimentar lo que ella experimentó el toque sanador y restaurador de Jesús muy pronto hubo un avivamiento en el porche delantero de su casa cuando das el paso de hacer lo necesario para satisfacer una necesidad no termina ahí entras en una sociedad del reino un flujo del reino te conviertes en parte de algo más grande que tú mismo Jesús le levantó de la mano en Mateo ella se levantó la parte de Jesús fue levantarle la mano y la parte de ella que fue su elección fue levantarse levántate significa despertar o activarse ella cambió de postura pasó de estar acostada a ponerse de pie del no movimiento al movimiento el servicio fluye de la relación a veces nos desviamos de nuestra conexión con Jesús pero seguimos intentando servir esta es una receta para el agotamiento el colapso y el servicio ineficaz Jesús lo dijo simplemente sin mí no podéis hacer nada hazle espacio aquí otra vez a Jesús a veces tenemos una buena conexión con Jesús pero no cre no creemos que podamos marcar la diferencia minimizamos minimizamos y limitamos lo que Dios puede hacer a través de nuestras vidas y pensamos eso era para otra persona es hora de romper con el aquí y el ahora a veces hacemos lugar para Jesús pero no creemos en que podemos servir ven la diferencia a veces servimos sin estar haciendo el tiempo necesario para él y no podemos servir correctamente no estamos llenos y estamos cansados y agotados y eso es porque no estamos haciendo el tiempo suficiente con él y hay veces que estamos haciendo tiempo pero no estamos creyendo en que nosotros podemos servir nos limitamos a veces tú solo quieres pasar buen tiempo con Dios pero y tú solito te empiezas a decir cosas en tu cabeza ah no no quiero batallar con las personas o a veces tienes miedo de encontrarte con personas difíciles por algunas experiencias que hayas tenido y no te estoy diciendo directamente a que te hagas un apóstol un decano un discípulo un discípulo una lo único que estoy diciendo es que te estoy invitando a que hagas espacio para Dios y que hagas espacio para otros y quiero y quiero decirte que el milagro de una nueva vida ha llegado a tu vida tú eres una nueva creación y ese corazón para los demás cree que va a crecer quizás hoy no lo ves pero tú puedes ser una bendición y puedes ayudar a cambiar la vida de otros vamos levantar amén pongámonos de pie gracias a todos vamos agradecerles adoremos al Señor en un momento gracias